En tanto en Michoacán, el gobernador interino Salvador Jara Guerrero sostuvo un encuentro con el mandatario electo Silvano Aureoles Conejo para tratar el proceso de transición. La reunión se llevó a cabo en la casa de gobierno de la entidad y Silvano Aureoles, el ganador de las elecciones a la gubernatura, expresó su intención de garantizar que el proceso de transición no sea un factor que desestabilice al Estado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.